La construcción del nuevo local institucional de la Escuela de Formación Artística Francisco Lazo se completaría en el primer trimestre del próximo año. Los estudios del proyecto se encuentran a nivel de perfil, cuya construcción bordearía los 4.300.000 soles. El terreno ya tenemos un 90% saneado, también ya el proyecto se ha elaborado, lo venimos realizando ya hace como 8 años, 9 años. Entonces se ha presentado el proyecto, ahora está en manos del gobierno regional para su ejecución. Una vez construida la nueva infraestructura, ubicada en el distrito de Gregorio del Barracín, la actual casona de la ESFA sería restaurada para ser convertida en un museo artístico. El uso que le vamos a dar al actual local es generar de repente un colegio de extensión de nuestra institución, de lo que es el arte. Y por otro lado también va a servir como una casona que estamos también presentando a una institución para que nos hagan la refacción y que quede pues como una galería, que quede como un museo artístico. En la actualidad la Escuela de Arte alberga 234 estudiantes en sus carreras de educación artística y artista profesional, el mismo que desde 2011 cuenta con el nivel universitario. Por ley 29.696, promulgada en el año 2011, ya tenemos el rango universitario. Es así que ya tenemos dos promociones que están con ese nivel universitario, con el rango universitario, perdón, que ellos van a salir licenciados en educación y licenciados en arte. El pasado 1 de septiembre, la Escuela de Formación Artística cumplió sus 24 años de creación institucional. ¡Gracias!